Hola, buenos días. Hoy estamos acá con una nueva propuesta de lo que es el área educativa desde el área de salud y acción social. Tenemos el agrado de empezar a convocar lo que es para el curso de cuidadores de adultos mayores. Esto lo venimos gestionando desde el área de acción social con Ramón Nogueira y las directoras para poder bajar nuevamente este curso. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, acá estamos con la coordinadora, Lucina Peliza, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Bien, este proyecto lo que busca es articular acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, como atención primaria destinada a los adultos mayores y al cuidado de los mismos. Lo que se espera es que la población y quienes asistan al curso puedan ser conscientes de los derechos que estos adultos mayores tienen, poder respetarlos, promover todo lo relacionado con los derechos y el derecho a la salud, como así también poder empezar a verlos en mayor proporción como seres autónomos que tienen deseos, intereses propios y estimular al cuidado de ellos desde estos principios y valores. Bueno, invitamos a toda la población que se quiera inscribir. Bueno, las fichas de inscripción van a estar en acción social. Tienen que tener como requisitos el primario completo y ser mayor de 18 años. Va a ser tres semanas de prescripción. Bueno, Lu, no sé si querés contar cuándo empieza. Bien, a partir de contar con estos requisitos, que se dirijan al acción social para buscar la planilla de prescripción y ahí nosotros nos comunicamos con ellos para realizar la entrevista propiamente de inscripción. Es obligatoria. Es obligatoria, no puede faltar ninguno de estos pasos a seguir y el inicio del curso sería el viernes 8 de septiembre a partir de las 16 horas. Bueno, están todos invitados a que vengan, pregunten, salen sus dudas y poder informarles más sobre el curso que se va a desarrollar. Los días de cursada van a ser los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 16. Con lugar a confirmar, el curso va a estar constituido de diferentes módulos con diferentes profesionales, como psicólogos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, después también va a haber actividades a cargo de las coordinadoras grupales en la realización de cada módulo y a su vez va a tener horas de prácticas. ¿Querés contar, Lu? Sí, las horas de prácticas están divididas en tres modalidades. Prácticas institucionales, que se van a realizar en diferentes instituciones del Partido Mejú. Prácticas domiciliarias, cada alumno va a realizar prácticas en domicilios elegidos. Como así también, la última práctica es la comunitaria, en la que se le va a brindar a la población una evolución y conocimientos adquiridos a través de todo el curso. Sí, es de suma importancia que la población que está trabajando en esta área se empiece a capacitar. Va a haber un listado oficial donde estas personas después se van a ofrecer para el trabajo. Una vez realizado el curso, recordar que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un valedimiento muy importante. Y bueno, que se anoten y los esperamos para empezar a trabajar muy pronto. Bueno, y también es de destacar que seguimos generando políticas públicas para lo que es el área de adultos mayores, que bueno, que venimos con lo que es el centro de día, ahora venimos con este curso. Así que bueno, siguiendo acá con Ramón, generando nuevos proyectos para lo que es la ciudad de Maipú y el partido. También invitamos a la gente de Santo Domingo y a la gente de Las Armas que quiera participar de este curso. Mi nombre es Cristina Spaletti, bueno, soy parte de este grupo de conducción. En este caso, bueno, la coordinadora general es Lucina y bueno, y después está conformada en grupo de trabajo por las coordinadoras grupales, que bueno, es mi compañera Malena. Y bueno, también vamos a contar con otro profesional, para el acompañamiento de todos los estudiantes e interesados, que es la señorita Brenda Ruiz, que es psicopedagoga. Bueno, queríamos decirles que bueno, además tenemos un personal también compuesto por diferentes profesores en las diferentes áreas y que este curso va a estar al alcance de toda la comunidad, de aquellos interesados y que no va a tener ningún tipo de garancia, que va a ser gratuito. Y en el caso, bueno, de los exámenes, la función de Brenda, que es psicopedagoga, va a ser sumamente indispensable, ya que bueno, va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las inquietudes, por ahí, de que tengan los estudiantes en relación a, bueno, lo que tiene que ver con los trabajos que tengan que tener los chicos pedagógicamente, o adultos. Y bueno, nosotros también vamos a estar en disponibilidad para poder llevar a tener una formación, bueno, idónea, digamos, en lo que tiene que ver el desempeño de la carrera, lo que es el curso de cuidados domiciliarios.